Sí, a ver, está claro que la dinámica de trabajo está siendo buena ahora en test y seguro que esta semana la Sintra va a ser perfecta. La lástima es lo que he comentado, que el resultado no se está bien. Yo creo que a la plantilla le duele, hace años, pero bueno, somos 12 jugadores con la versión de Estef y mutuamente nos estamos apoyando para que estos baches no se noten y moralmente no ha ganado nadie. Estamos a martes de una nueva semana, el base sigue sin llegar. ¿Va a ser el gran problema de cara a los próximos días, próximas jornadas incluso? Bueno, el base es el gran problema. Yo creo que no se informa a nosotros. Yo creo que Samo y Irma pueden hacerlo muy bien en esa posición. Está claro que no es una situación habitual para ellos, pero pueden echar una mano muy importante. Y en el caso de que el club decidió atraer a otro jugador, pues bueno, sea bien concibido. Pero hoy por hoy, los que tenemos que cocinar con este plato, somos los jugadores que hacemos aquí, ahora mismo en el vestuario, y eso es lo importante. La decisión de venir a alguien no corresponde a nosotros, sino a la parte técnica y a la directiva. ¿Ves a alguien, ves equipos realmente peores o que estén peor que nosotros? Yo creo que nosotros, sin desgracia, somos superiores en plantilla tres y dos, o sea que no hemos tenido ni ese acierto ni esa suerte en alguno momento. Está claro que el último partido pues tenemos un 32 o 34% de tiro de dos, pues la verdad es que no hay que tirar un partido así. Pero, bueno, es que no nos queda otro, no voy a bajar ni los brazos ni la ancha de la cabeza. Yo creo que todo el mundo viene debajo de los brazos y viene a trabajar con más ilusión se cae, puesto que, bueno, que los primeros interesados en jugar bien y ganar partidos son nosotros, tal vez la ficción y tanto los medios como nuestra gente pues tiene mucho interés en ellos, pero profesionalmente y personalmente nosotros somos los que más ilusión, más presión, más ganas, más rabia nos da el tema de los partidos. Por mucho que se pueda decir o criticar a este grupo, pues yo creo que las críticas internas y personales son las más importantes. Son las típicas situaciones las que se dice aquello de falta una victoria, falta una victoria. La victoria del sacodeo del otro día, por ejemplo, ¿no? Esa victoria fuerte, moral. Sí, no falta dar un golpe encima de la mesa, yo creo que no vendría bien. El sábado jugando contra Unicaja sería un paso de gigantes ahora mismo para el equipo, pero centrémonos en el trabajo de día a día y el sábado pues centralizar esa labor que hacemos. ¿Es mejor que Unicaja llegue después de haber perdido tantos partidos o al revés? Bueno, yo creo que ni mejor ni peor, no. Está claro que no están pasando un buen momento, ¿no? Jorge y yo han pasado en torno a Ibernia, en torno a mi grupo, no lo he pensado. Pero a nosotros realmente nos da igual si vienen perdiendo días seguidos o antes. Gracias. 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 Gracias.